En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre. Y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo, ¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino sólo a sacerdotes. Y les decía, El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el hijo del hombre, es también señor del sábado.